Una profesora en su salón llamada Petra Pérez Quieto y le colocó una tarea a sus estudiantes Muchachos, para mañana me traen retarilas, coplas, que comiencen por P, todas las palabras por P Los chinos se fueron, se fueron para su casa, se dan una cuadra de palabras con la ayuda del papá y la mamá de los tíos, y cual es el palabra del otro día A Loreno, a el jefe Llegaron con su tarea A ver, Luisito, su tarea Digo, sí, profesora, mucho gusto Pablo Picasso, prestigioso pintor peninsular, pinta paisajes por pocos precios para poder pasear por París Muy bien, Luisito, todo cortito Estuvo toda la tarde A ver allá, Marcos, Marquitos, déjame Yo sí, profesora Pablo Picasso, prestigioso pintor peninsular, pinta paisajes por pocos precios Para poder pasear por París Lo mejoró Pepito, su tarea Pepito era preferido porque a ella le gustaba la descapé Pepito Pepito, la otra vez Yo sí, profesora Profesora Petra Pérez Prieto, pide Pepito, palabras principiadas por P, par puntos Prosigo Profesora Petra Pérez Prieto No, pero ahí va bien Pide Pepito, pipí prestado para pequeño polvito Pero Pepito, pelado, putamente prevenido Pone preservativo plástico Para prevenir, preñez, prematura, profesora Petra Pérez Prieto, profesión puta, punto Poneеру Tampo 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 Te ¡Gracias!